¿Cómo ves el sector de la salud privada en Córdoba? Un entorno del sistema de salud muy malo, porque el sistema de salud no ha solucionado los problemas de financiamiento de base, estamos desde el año 2001, hace más de 20 años, con una emergencia sanitaria, y la emergencia sanitaria no han cambiado una sola ley, ni han cambiado nada estructuralmente para salir de la emergencia sanitaria, punto 2. Pero punto 3, tenemos que hablar de Córdoba como uno de los polos sanitarios más importantes de Latinoamérica. Está dentro de los ocho polos sanitarios más importantes de Latinoamérica y junto con capital federal más importante de Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo de la prestación médica moderna, nueva, Córdoba tiene un montón de cualidades que le permiten desarrollar el sistema de salud con mucho más facilidad que en otros lugares. Y ahí tenemos las universidades con el desarrollo de recursos humanos, que no es solo médicos, es técnicos, es enfermería, es bioingenieros. Hay un ecosistema en Córdoba de empresas que mantienen equipos, que desarrollan tecnología, que desde sistemas de esterilización, ortopedias, fábricas de respiradores, monitores, que generan un muy buen ecosistema para el desarrollo de la medicina, sumado que Córdoba tiene una ubicación en el país privilegiada a la hora de captar derivaciones de otras provincias. En el caso del sanatorio Allende, nosotros tenemos 35% de nuestros pacientes que no son de la ciudad, son del interior de Córdoba o de otras provincias, muchísimos de otras provincias, sobre todo lo que es desarrollo de complejidad, incluso ahora estamos con otros países que vienen. Entonces, yo diría que la salud en Córdoba está un poco como el campo. Nosotros estamos en la pampa húmeda, tenemos 3 metros de tierra negra, tenemos muy buen clima, pero estamos con retención del 40%. Entonces, Córdoba tiene una salud muy competitiva, muy buena, desarrollada en base a este entorno, tiene un potencial enorme, porque tendría que hablar de la nueva medicina que va requeriendo cada vez más subespecialidades, más tecnología, más complejidad, y eso sin este entorno no se puede hacer. Al tener este entorno lo potencia, y Córdoba tiene una oportunidad gigantesca en eso. Bien. En base a este escenario que me acabas de plantear, ¿cómo está hoy Sanatorio Allende? Sanatorio Allende hoy está muy bien. Nosotros nos hemos ocupado de cuidarlo estructuralmente, que esté bien tecnológicamente, bien mantenido. El año pasado invertimos más de 3 millones y medio de dólares en tecnología, este año estamos con otro plan, está muy actualizado, y estamos trabajando en algo que es fundamental en esta nueva medicina hipercompleja, que es calidad, Joint Commission, estamos tratando de certificar una norma internacional que te posiciona al mejor nivel internacional, y creemos que eso hay que hacerlo sí o sí por varias razones. Una es la seguridad del paciente en la nueva medicina. La nueva medicina hipercompleja es riesgosa, mal manejada. Hoy existen medicaciones cada vez más potentes, pero mal utilizadas, pueden generar mucho daño, y los hospitales son cada vez más grandes y más complejos, y si los procesos no se perfeccionan, tienen muchos errores que producen daño al paciente. Esto no es nuestro, es mundial, y estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando en experiencia del paciente, toda la medicina de la especialización tiende a que tenga el especialista que ve una partecita de la persona y tiende a despersonalizarla. Entonces, se está trabajando en la experiencia del paciente para ir en contra de lo que va la nueva medicina. Es un trabajo de cambio cultural en un entorno no fácil, pero estamos trabajando mucho en eso, y creo que estamos haciendo un buen trabajo con los recursos humanos. Yo estoy contento porque en este entorno lo que estamos logrando no es fácil, no es nada fácil. Y por último, el sanatorio sigue, algo que empezamos en la década del 90 con los masterplans, y los masterplans te dicen, planificamos el crecimiento a 10, 15 años, hicimos uno en el año 95, hicimos otro en el año 2005-2006, que desarrollamos el sanatorio del cerro, y en el año 2015-2016 nos replanteamos cómo íbamos a crecer para adelante. No habíamos terminado todavía el cerro, pero ya veíamos que nos quedaba chico, ya veíamos cambios en medicina, como la robótica que se viene, cambios en estructura, cosas que se requieren nuevas, y ahí empezamos a ver qué alternativas teníamos. Ahí fue que decidimos comprar un terreno de 7 hectáreas y media ahí sobre la circunvalación, armamos un nuevo masterplan, armamos todo lo que nosotros imaginamos que tiene que ser una red con tres hospitales que se complementan, y hacer un hospital que pueda, digamos, seguirle el ritmo a esta nueva medicina, que lejos de ser desconcentrada en lo que es complejidad, es concentrada. Los hospitales son cada vez más grandes y más complejos, en el mundo, no acá. Digamos, a par que hicimos ese proyecto, ese proyecto ya está, el masterplan terminado, incluso está presentado en la municipalidad, lo presentamos a fines del 2021, ahora seguimos con todo lo que es los trámites de autorizaciones que van desde tránsito, ambiente, o sea, estos hospitales grandes tienen un proceso complejo, nos gustaría que sea más rápido, pero bueno, estamos esperando que nos salgan las autorizaciones para hacer un proceso de construcción por etapas, las puestas en marcha de los hospitales son muy difíciles por el tema del recurso humano, pero ya tenemos bastante experiencia en hacer etapas, las puestas en marcha, y bueno, calculamos que en tres años estaríamos empezando a hacer funcionar este nuevo proyecto, si todo va bien, las primeras partes son de estructura, llevan mucho tiempo, y las últimas partes más complicadas, que esperemos que la Argentina esté normalizada, nosotros tenemos mucha fe que esté normalizada, en este contexto sería muy difícil poner en marcha un hospital, hasta por el equipamiento, pero yo creo que la Argentina se va a normalizar, tenemos una firme esperanza de eso, y por otro lado, el sanatorio viene trabajando en prepararse a seguir creciendo, o sea, la historia clínica del sanatorio, los sistemas del sanatorio, realmente son muy buenos hoy, hemos mejorado muchísimo, lo que tenemos hoy es muy bueno, lo vimos en la telemedicina, o sea, pudimos llegar a tener hasta 60% de telemedicina en la pandemia, en donde el médico veía desde su casa la historia clínica, las imágenes, hicimos todos los estudios, los resultados, y la verdad que la historia clínica te permite la digital funcionar en esta complejidad, en las 450 camas que tenemos, sin problema con, la complejidad hay que entenderla, cuando yo empecé en el sanatorio había 15 especialidades médicas, hoy hay 65, y con la subespecialidad es más de 150, y todas interactúan, o sea, y la velocidad que se da es increíble esto, bueno, esa es la línea de trabajo que tenemos. Bien, bueno, tienen de acá adelante un par de años moviditos. Sí, pero siempre estamos pensando de esa forma. Marco, en el último tiempo se viene hablando mucho del turismo médico, ¿lo toman ustedes como una unidad de negocio dentro del sanatorio Allende? El turismo médico es una realidad creciente, que va de la mano de la complejidad de la medicina para los tratamientos, cada vez más difícil ciertos tratamientos de complejidad, desarrollarlos en localidades en donde no tienen lo que hablamos nosotros, una serie de ventajas competitivas para desarrollarla, entonces, sobre todo patologías de baja frecuencia, que requieren equipos interdisciplinarios, empiezan a solamente ser tratadas en estos polos sanitarios, y Córdoba es un polo sanitario, lo va a seguir siendo, y si la Argentina le va y se ordena, va a ser un tremendo polo sanitario, que tiene un excelente aeropuerto, con una circunvalación que llega rápido, una ciudad amigable, con las sierras, tiene mucho para, también el turismo de cuidado, de lo que hace la posada del Kenti, o sea, de wellness, todo eso, o sea que, Córdoba tiene todo para captar turismo médico, y ya lo estamos viendo, que muchos países no tienen esa solución para estas patologías complejas, entonces van a seguir viniendo, o no están conformes con lo que le ofrecen, y quieren la segunda opinión, y todos los indicadores de las entidades que monitorizan la salud, dicen, Córdoba va a ser un polo sanitario, entonces creemos que va a ser cada vez más grande eso. Bien. Cerramos esta charla, confirmando prácticamente que de acá en los próximos meses vamos a tener muchas novedades dentro de Sanatoria de Allende. Sí, seguimos trabajando con la misma intensidad de siempre, no paramos, lo que pasa es que ahora estamos en una etapa, cuando vos haces una casa que estás haciendo cimientos y no se ve, bueno, estamos en esa etapa, muchas veces cuando vos ya ves el resultado, decís, te perdiste una parte que es la previa, en Sanatorio estamos en este momento con muchas cosas, trabajando muy duro, que son previas a prepararnos, o preparar este grupo, esta red de hospitales, para estar a primer nivel internacional, en cuanto a infraestructura y recursos humanos, para seguir el ritmo de la medicina. Y es en eso. Muchísimas gracias, Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!